Voz de la guitarra mía A tus praderas y flores, que son como talismanes El amor de mis amores, México lindo y querido Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí, México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillales Y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra Mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí, México lindo y querido Si muero lejos de ti